Calificación de 35 sobre 100, siendo 0 lo más opaco y 100 lo más transparente, que nos pone en una calificación bastante baja por debajo de la media mundial y por debajo de la media de los países de las Américas. Y también efectivamente descendimos 10 puestos en la calificación mundial. Se califican 180 países y Panamá quedó de 111 de los 180 países y el año anterior estábamos en la posición 101 de 180 con 36 puntos. ¿Por qué la clasificación y ambas numeraciones son importantes? Porque nos dicen cómo estamos en relación a las estructuras internas, pero nos dicen también cómo estamos en relación al mundo. Y este año el índice de percepciones de la corrupción, que por sus siglas en inglés es IPC 2020, e invito a toda la teleaudiencia a buscar los resultados específicos en nuestro sitio web libertadciudadana.org, hizo una correlación que siempre hace transparencia sobre los índices de corrupción y situaciones o fenómenos que se dan en la sociedad. Y este año se correlacionaron dos temas. Uno, el manejo de la pandemia, la respuesta y la salud pública y los índices de corrupción y el descenso o la vulnerabilidad de las instituciones democráticas y las libertades fundamentales en el tiempo de la pandemia. Y Panamá sale mal calificada en ambos rubros.